Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo sobre curiosidades. Este vídeo será sobre Angkor Wat, que es considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Angkor Wat se traduce como ciudad de los templos o simplemente templo de la ciudad, ya que casi todos los años se descubren nuevos templos y ruinas. Número 2. Las ruinas de Angkor abarcan más de 400 kilómetros cuadrados, por lo que muchos visitantes confunden el tamaño real de Angkor y se limitan a visitar unos pocos templos más famosos. Número 3. El muro exterior original de Angkor Wat encerró el templo propiamente dicho de la ciudad y el Palacio Real, ocupando un espacio de 820.000 metros cuadrados. Sin embargo, nada queda del muro en la actualidad. Número 4. Los visitantes no se dan cuenta de que muchas de las superficies de los templos de Angkor fueron pintadas, por lo que hoy en día solo quedan pequeños restos de pintura en unos pocos templos. Número 5. La mayor parte del dinero para restaurar Angkor Wat proviene de la ayuda extranjera, ya que solo un 28% estimado de las ventas de las entradas se remonta a los templos. Número 6. Angkor Wat se convirtió en patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1992. Sin embargo, muchas estatuas han sido destruidas y sus cabezas vendidas a coleccionistas privados, por lo que un esfuerzo de colaboración internacional ha ayudado a restaurar los monumentos. Número 7. La piedra areníscar utilizada para construir el monumento nacional de Camboya tuvo que ser transportada desde una cantera a 25 kilómetros de distancia. Número 8. Los bajorrelieves en Angkor Wat se leen en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo que es otra indicación de que el templo está asociado con rituales funerarios. Número 9. Angkor Wat cambió de su uso hindúa budista en algún momento hacia fines del siglo XVIII. Sin embargo, el templo todavía es utilizado por los budistas como un lugar de culto. Número 10. Angkor Wat tiene una orientación inusual hacia el oeste, una dirección típicamente asociada con la muerte en la cultura hindú. Sin embargo, los arqueólogos no están de acuerdo en cuanto a por qué los antiguos constructores optaron por desviarse de la norma en ese momento. Número 11. Angkor Wat fue construido a principios del siglo XII y es considerado el monumento religioso más grande del mundo. Número 12. La primera visita documentada de un occidental a Angkor Wat se produjo en el año de 1586 y fue realizada por un fraile portugués de nombre Antonio da Madalena. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. ¡Nos vemos!